Cómo arreglar el estado de WhatsApp se mira borroso. Lo que podemos hacer para solucionar este problema es entrar en la aplicación de WhatsApp y una vez que estemos aquí vamos a presionar en los tres puntos en la parte de arriba. Después en Ajustes, ahora en Almacenamiento y Datos y aquí en algunos teléfonos aparece una opción la cual dice Calidad al momento de subir archivos. En este caso a mí no me aparece la opción, sin embargo si a ti sí te aparece la opción te va a dar la opción de decidir si quieres subir tus archivos y tus videos en alta calidad o en baja calidad para ahorrar datos. En este caso me voy a salir y bien, otra cosa que podemos hacer para solucionar este problema es entrar en las configuraciones de nuestro teléfono, después entramos en Internet y Redes y aquí tenemos que revisar que el ahorro de datos esté desactivado. Si tú por algún motivo lo tienes encendido, lo que haremos será desactivar el ahorro de datos debido a que puede ser que tú quieras subir una foto o un video los cuales se miren en HD o con una calidad muy buena pero si tienes el ahorro de datos, de manera automática la calidad va a bajar para ahorrarte datos y esto hace que tus videos y tus fotos se miren borrosos, así que desactiva esto y ya. También puede ser que la aplicación tenga problemas, para solucionar esto entramos en aplicaciones después en WhatsApp, ahora en almacenamiento y caché y lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación esperas que se pongan cero y listo usualmente cuando te acumulas mucha memoria caché esto puede ser que WhatsApp comience a fallar, se vuelva muy lento o como en este caso, que suba tus historias o tus estados borrosos me voy a salir y por último, otra cosa que tenemos que revisar es nuestro Internet puede que tu teléfono funcione perfectamente pero si tu Internet es demasiado lento o inestable tus videos y tus fotos se van a subir borrosas entonces yo lo que te recomiendo es cambiar de conexión Wi-Fi o simplemente desactivar el Wi-Fi y utilizar tus datos móviles me voy a salir y listo y bien, esto sería todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!